A continuación vamos a hablar entonces acerca de ultrasonido de tobillo, acerca de la forma como vamos a abordar esta charla, entonces vamos a hablar acerca de la anatomía y la técnica de evaluación, vamos a dividir el tobillo en cuatro compartimientos, compartimiento anterior, lateral, medial, posterior y acerca de cada uno vamos a hablar algo muy cortico acerca de la patología más frecuente. Entonces como sabemos las articulaciones del tobillo están constituidas por múltiples ligamentos y tendones de soporte, los cuales son susceptibles de patologías que pueden ser, pueden presentarse de forma conjunta o de forma aislada y por ello podemos realizar una exploración sistemática o dirigida, la ventaja del ultrasonido es que va a ser una exploración dinámica y puede ser comparativa pues con el lado con el lado contralateral. Esa es la razón por la cual es necesario tener conocimiento acerca de la anatomía ecográfica y de los aspectos técnicos propios del estudio. Nuevamente la charla la voy a guiar pues basada en lo que nos proponen las guías europeas, como les dije, como les dije, están en la página web y son muy corticas, muy fáciles de entender y pues accesibles para todos, que las carguemos en el bolsillo cada vez que tengamos un caso como para revisar nuevamente, nuevamente la anatomía. Entonces en el compartimiento anterior vamos a realizar o a revisar los tendones extensores, acá encontramos el tibial anterior, el extensor largo del halux, el extensor largo de los dedos, también vamos a evaluar el receso tibial estraglino anterior y en los ligamentos, el ligamento talón avicular dorsal. Entonces recordemos un poco de la anatomía con esta resonancia, los tendones anteriores, el más medial va a ser el tibial anterior, el más grandecito, lateral a este encontramos el tendón extensor largo del halux y lateral, el tendón extensor largo de los dedos. Le vamos a pedir al paciente que se coloque acostado en la camilla, también puede apoyar el pie sobre la camilla y vamos a empezar nuestra exploración con el transductor en una orientación transversa, realizando la evaluación en sentido proximal a distal. ¿Y qué imágenes vamos a obtener? Ahora, pensaría acá la más fácil tal vez de encontrar sería el tibial anterior, que va a estar más medial, es el más grande, lateral vamos a encontrar el tendón extensor del halux y lateral el tendón extensor de los dedos. Si identificamos entonces las estructuras que van posteriores, ahí vamos a observar la arteria y la vena tibial anterior, las cuales tendones van a ir digamos que en conjunto con el nervio peroneo profundo. Este tendón tibial anterior también le podemos realizar una exploración longitudinal en sentido proximal a distal. Acerca de estos tendones entonces, pues estos tienen una patología que es más bien infrecuente, pero es anormal cualquier cantidad de líquido que lo rodee. Y acá en las patologías más frecuentes vamos a encontrar tendinosis, tenosinuitis y pues rupturas especialmente la patología secundaria trauma en estos casos. En la misma posición en la que nos encontrábamos podemos explorar las estructuras anatómicas un poco más proximales y acá vamos a identificar entonces la T que representa la tibia, la T y la A, el domo astragalino y la CA que sería la cabeza del astragal, esa delgada línea hipoecóbica en la superficie del domo astragalino es el cartílago articular, el cual pidiéndole al paciente que realice una dorsi y extensión podemos evaluar muy bien. La otra cosa sería el receso tibio astragalino anterior para evaluar aumento de líquido articular en esta zona. El ligamento talonavicular dorsal, entonces desplazamos el transductor un poquito más distal, ubicamos la cabeza del astragalino y el navicular y vamos a identificar esa delgada línea ecogénica en la mayoría de los casos que está localizada en la superficie dorsal y corresponde al ligamento. Este también con bastante frecuencia lo podemos identificar algo grueso. Acerca de las estructuras del compartimento lateral vamos a incluir los ligamentos y acá encontramos entonces el complejo colateral lateral y la sindesmosis tibio peronea. Acerca de los tendones vamos a hablar acerca de los peroneos y de receso anterior lateral. En referencia al complejo ligamentario lateral, acá encontramos estos o está compuesto por estos tres componentes, el peroneo astragalino anterior, el peroneo calcáneo y el peroneo astragalino posterior. Los ligamentos que podemos evaluar con ecografía van a ser estos dos. Ya el ligamento peroneo astragalino posterior es el menos frecuentemente que está lesionado y pues la ecografía no va a ser de utilidad para evaluarlo. Entonces vamos a hablar de estos dos ligamentos. El ligamento peroneo astragalino anterior tiene dos bandas, una superior y otra inferior. Normalmente tiene un grosor que oscila entre dos y tres milímetros. Este es útil en la protección de la translación anterior, en la inversión y en la rotación interna y debemos saber acerca de él que es el ligamento que más frecuentemente está lesionado. Entonces objetivo acá de la charla que aprendamos a reconocer al menos este ligamento que es ante un esguince el más frecuentemente lesionado. Para esto le pedimos al paciente que apoye su pie sobre la camilla, puede realizar un poco de inversión del pie y vamos a orientar el transductor casi que paralelo a la camilla en sentido longitudinal y ubicamos como reparo anatómico el maleolo peroneal y nos dirigimos hacia el astragalo y deberíamos identificar esta perdón, esta línea hipoecóica que corresponde al ligamento. En este caso alcanzamos a identificar un poco de líquido en el receso anterolateral. Cuando tenemos sospecha de una ruptura completa o una ruptura parcial, podemos realizar también digamos que una maniobra de cajón, colocamos al paciente boca abajo, le hacemos un poco de fuerza o de presión al pie y inclinación forzada y esto nos va a ayudar a aumentar el espacio que hay entre la tibia y el astragalo y con esto podemos definir si una ruptura es parcial o completa. Los esguinces, como sabemos grado 2, ruptura parcial, grado 3, ruptura completa, entonces esta maniobra que les mostré pues es útil definiéndolo. Tenemos acá un ejemplo, en la primera imagen vemos el ligamento, vemos el ligamento grueso y en la segunda ya podemos definir que hay evidencia de una ruptura parcial comparándolo pues con la imagen de la izquierda, de la derecha de ustedes, perdón, donde vemos el lado contralateral que es normal. Entonces identifiquemos en unas imágenes como esta grueso, con pobre definición de algunas fibras por ruptura parcial y en la otra una morfología más cercana a lo normal. Útil también en la evaluación de las reconstrucciones ligamentarias posquirúrgicas, entonces este paciente vemos cómo tiene el ligamento pues, cómo tiene la reconstrucción íntegra, vemos el ligamento que está íntegro y a su vez la imagen ecogénica que nos proyecta la sombra pues sería el material de anclaje. Acerca del segundo ligamento que vamos a hablar del complejo ligamentario lateral, tenemos el ligamento peroneo calcáneo, este más o menos igual mide 3 milímetros, este se orienta del maleolo lateral a la tuberosidad del calcáneo, forma el piso de los peroneos y da estabilidad al pie, previene la lesión por inversión. En la imagen, en la resonancia magnética pues vemos la orientación, vemos que los tendones peroneos están por encima y forma el piso llega a la tuberosidad calcánea, como para ubicarnos un poquito anatómicamente. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Entonces en la misma posición en la que estaba el paciente, vamos ahora a orientar el transductor en una posición longitudinal, longitudinal algo oblico, coronal oblico, digámoslo así. Y le podemos entonces pedir al paciente que realice una plantiflexión. Entonces miremoslo en neutro, en neutro también lo podemos identificar. Sin embargo, va a ser un poquito más difícil, mientras que cuando el paciente realiza una plantiflexión, el tendón se tensa. Entonces nos va a ser más fácil identificarlo. Y en la imagen ecográfica que les estoy mostrando, entonces vemos el maleolo peroneal, el calcáneo, el ligamento que es esa línea ecogénica, discretamente hipoecódica que estamos viendo ahí, que hace parte del ligamento y vemos los tendones peroneos como están pasando por encima. Acerca de los tendones, ya para hablar como tal, los tendones peroneos entonces tenemos el largo y el corto, pueden haber tendones accesorios, el cuarto es que está presente más o menos en un 20% de los pacientes. Estos están relacionados con la flexión y la deversión. Tenemos entonces el tendón peroneo largo y el tendón peroneo corto, los cuales vamos a identificar a nivel retro e inframaleolar. Esta evaluación debe realizarla en sentido proximal y distal. Seguir los dos ligamentos, los dos tendones, perdón, sabemos que el corto se va a insertar en la base del quinto metatarsiano. El tendón que está más profundo y es un poquito más pequeño o plano, más bien es el tendón peroneo corto y el largo va a pasar por encima. Debemos saber que ellos tienen un retináculo que los protege, uno superior o que los mantienen en posición más bien, uno proximal, uno superior y uno inferior. Entonces esa línea hipoecóica que estamos identificando arribita del tendón peroneo largo, ese sería el retináculo superior. Cerca de la evaluación inframaleolar, entonces como les dije debemos seguir los tendones hasta su inserción para evaluar si hay algún tipo de patología en ellos y qué patologías podemos encontrar, entonces tendinosis, tenosinovitis, rupturas, estas rupturas pueden ser completas o parciales y acerca de la evaluación dinámica también nos va a permitir evaluar si los tendones pueden sufrir algún tipo de luxación por daño en el retináculo. Entonces, cuando sospechamos que hay cambios por tenosinovitis, pues cuando hay un aumento del líquido peritendinoso, pueden haber unas mínimas cantidades de líquido consideradas como normales, sin embargo cuando este líquido es circunferencial, cuando es más de dos milímetros en la porción antideclive, cuando está asociado a engrosamiento ya sea del tendón o sinovial, pues vamos a hablar de tenosinovitis, así como la imagen que les acabo de poner acá. Entonces es un paciente de 59 años, celulitis, pero pues también estamos viendo cambios por tenosinovitis asociada con un aumento de líquido que rodea los tendones, en este caso a nivel supramaleolar, la imagen que les estoy mostrando. Esta imagen paciente de 41 años con dolor, vemos pues las dos imágenes de los tendones y ya vemos el tendón peroneo corto que digamos que está casi que envolviendo el peroneo largo, entonces acá hablamos de una ruptura parcial, completa longitudinal, es en este caso pues a nivel supramaleolar. Acerca de la evaluación dinámica, entonces le podemos pedir al paciente que se coloque nuevamente boca abajo y con el transductor vamos a realizar una dorsiflexión forzada intentando que estos tendones se luxen o no se luxen, esto lo sospechamos pues uno cuando nos llega la remisión del paciente y dos cuando tenemos sospechas de retináculo que los mantienen posición. Entonces acá un video y vemos cómo están por la representación de la luxación de los tendones. Acerca de los ligamentos de la sindesmosis, entonces son tres, el tibio peroneo distal anterior, la membrana interósea y el tibio peroneo distal posterior. El ligamento que vamos a evaluar por ecografía o que podemos evaluar es el tibio peroneo distal anterior. Entonces recordemos la posición en la que estábamos cuando estábamos evaluando el ligamento peroneo estragalino anterior y lo que vamos a hacer es que en esta misma posición vamos a orientar el transductor un poco más transverso, casi que mirando hacia el sentido proximal y vamos a identificar entonces que el tendón se orienta, pues tiene esta misma orientación transversa dirigida desde la tibia hasta el peroneo. Algo que nos puede ayudar a evaluarlo es pedirle al paciente que realice un poco de dorsiflexión. Esto tensa el ligamento y hace más fácil evaluarlo. Acerca de las estructuras del compartimiento medial, entonces de los tendones debemos identificar el tibial posterior, el flexor largo de los dedos, igualmente el túnel del tarso y el nervio tibial y de los ligamentos vamos a hablar acerca del ligamento deltoideo. Entonces en los tendones encontramos el tendón tibial posterior, el tendón flexor largo de los dedos y el tendón flexor largo de la luz. Por abordaje medial yo creo que es más fácil revisar estos dos primeros tendones, del tendón flexor largo de la luz vamos a hablar durante la exploración dinámica por abordaje posterior. Entonces estos dos tendones le pedimos al paciente que se localice de esta forma, ubicamos el maleolo medial y vamos a orientar el transductor en una posición longitudinal, algo oblicua y la primera estructura o la de mayor tamaño que vamos a identificar es el tibial posterior, seguido por el tendón flexor largo de los dedos y a su vez vamos a identificar las otras estructuras que están dentro del túnel que son la arteria tibial y las venas tibiales. Encima de ellas pasa el retináculo, otra estructura que también debemos aprender a identificar. El túnel del tarsus entonces es un túnel fibro óseo, está localizado en el aspecto posterior y está el maleolo medial. Contienen los tendones flexores, el nervio tibial y las ramas y durante la exploración entonces deberíamos pues incluir también el nervio. Si seguimos haciendo la exploración un poco más distal, vamos a ver las ramificaciones del nervio tibial en los nervios plantares. Acerca del síndrome del túnel del tarso, recordemos como lo dijimos previamente en nuestra charla anterior pues que todo síndrome también debe estar acompañado por la clínica. Esta es una neuropatía por atrapamiento o por compresión y que deberíamos evaluar en esta zona. La presencia de varices, ganglion, tenosinobitis, hematomas, neoplásicas. Otra de las causas también puede ser idiopática y la más frecuente va a ser fibrosis por una lesión antigua, fibrosis de retináculo. Para hablar acerca del complejo ligamentario deltoideo, entonces este tiene unos componentes que son superficiales y otros que son profundos. Los profundos tenemos el ligamento tibiotalar en su aspecto anterior y sus fibras profundas y en los componentes superficiales los que deberíamos incluir en nuestra evaluación son el talón avicular y el tibio calcáneo. Y acá con la imagen representativa identificamos la orientación que tienen estos ligamentos. Entonces la imagen en amarillo, el número 3, nos representa parte del componente superficial que sería el tibio navicular. El 2, que es el más fácil de evaluar de esto, sería el tibio calcáneo y el 1 hace parte del componente profundo. ¿Cómo lo vamos a observar? En la misma posición orientando el transductor a una posición longitudinal y a partir del maleolo medial. Vemos las fibras profundas, estas que se observan allí con esta apariencia estriadas en parte del componente profundo del ligamento deltoideo. Entonces otra imagen que nos representa una lesión de estas estructuras del componente profundo del ligamento deltoideo. Y ya para evaluar la parte superficial, entonces este es el ligamento que deberíamos aprender a ver, que es el tibio calcáneo y hace parte de las fibras superficiales del ligamento deltoideo. En el compartimiento posterior, los tendones que vamos a abordar es el aquiles y el flexor largo del alux, los recesos posteriores para evaluar si hay líquido o no hay líquido y vamos a mencionar algo acerca de la fascia plantar. Le pedimos al paciente que se ubique boca abajo, puede realizar una flexión del pie. Y con el transductor longitudinal vamos entonces a identificarlo desde su inserción hasta el aspecto más proximal. Entonces sabemos que debajo en el aspecto más profundo está el ligamento flexor largo del alux y para su evolución podemos colocar el transductor en la misma posición con una orientación un poquito más medial y más oblicua y allí deberíamos encontrar. Acerca del tendón de aquiles es el principal flexor plantar. Está formado por dos vientres del gastrocnemio y del soleo. Se inserta en el dorso del calcáneo, en el tubérculo del calcáneo, aproximadamente tiene un grosor de hasta 8 milímetros en sentido anterior y su superficie siempre debería ser plana o cóncava. Recordemos que no tiene vaina poneurótica pero está rodeada por un paratendón y en él no hablamos de tenosinoitis porque no tiene la vaina sinovial peritendinosa sino hablamos de tendinosis o peritendinitis cuando hay además la grasa de cajera asociada o paratendinosis cuando es la inflamación de este tejido conectivo que usualmente está en el aspecto más superficial del tendón. Entonces las imágenes de resonancia magnética que se correlacionan con los hallazgos en ultrasonido donde vemos un engrosamiento pusiforme del tercio distal del tendón. La delgada línea de alta señal que está rodeando el tendón es el paratendón inflamado. Otra de las cosas que deberíamos ver es la presencia del líquido en la bursa retrocalcánea de la cual ya hablaremos. Como les dije en esta posición realizamos la exploración en sentido longitudinal y en sentido transversal de arriba abajo pues para evidenciar si hay alguna patología. Cuando hablamos de tendinosis entonces cuando vemos un engrosamiento pusiforme, cuando esta morfología plana o cóncava se pierde y cuando ahí premia a la valoración con doble color como lo vemos representado en este caso. Acerca de las rupturas, como sabemos pues estas pueden ser parciales o completas y esto lo definimos cuando vemos líquido dentro de él. ¿Qué deberíamos mencionar en nuestro informe? El sitio de la ruptura, a cuánta distancia se localiza de su inserción calcánea, el grado de retracción o el cabo entre ambos, la distancia entre ambos cabos, perdón. Y mencionar si la ruptura es parcial, si es de bajo, de alto grado, las dimensiones, si hay tendinosis asociada o si más bien el caso corresponde a una entesopatía insercional y está asociada para tendinitis y bursitis. Entonces un pequeño enfoco de ruptura parcial de bajo grado localizado hacia su tercio medio y lo que domina acá son los cambios por tendinosis en este paciente de 56 años. Un paciente de 76 años con trauma, vemos una ruptura completa del tendón y como les mencionaba deberíamos medir la distancia entre ambos cabos. Acerca de la bursa retrocalcánea, entonces como sabemos está en el aspecto más posterior del calcáneo y anterior a las fibras más distales del tendón de Aquiles. Esta bursa puede contener algo de líquido, pero este líquido cuando lo medimos en centímetro posterior debe ser inferior a 2 milímetros. En los casos de patología inflamatoria puede haber bursitis retrocalcánea y acá vemos entonces una escasa cantidad de líquido en la bursa. En la fascia plantar, entonces esta es una estructura fibrosa subcutánea, orienta o se inserta en el calcáneo y se dirige hacia la cabeza de los metatarsianos, tiene tres vientres, el medial, el central, el lateral y como lo vamos a identificar, el paciente boca abajo en las fibras, en el aspecto más profundo y llegando al calcáneo pues sería esta estructura hipocóbica que estamos identificando. Siempre evaluar qué tan gruesa está. El sitio de patología más frecuente va a ser en el cordón central, sospechemos de facitis plantar cuando vemos un engrosamiento mayor a 4 milímetros, deberíamos mencionar si hay un osteofito calcáneo y las rupturas se presentan en su mayoría de 1 a 2 centímetros distales a su inserción. Acá tenemos comparativamente, bueno, en ambos vemos un engrosamiento de la fascia plantar, pues compatible con facitis y evidencia de focos de ruptura. Una cosita muy cortica acerca del fibroma plantar, este ya hace parte de una, en un contexto de fibromatosis plantar, es un engrosamiento focal, lo normal es que este lo encontremos más distal de la inserción, o sea, aproximadamente a la altura del medio pie. Usualmente miden menos de 3 centímetros, pero pues están asociados a dolor. ¿Y cómo se ve? Como en estas imágenes representativas de esta mujer de 60 años que consultó por dolor y cuando realizamos la exploración, pues vemos este engrosamiento focal que sería compatible con un poco de fibromatosis plantar. La lista de chequeo nuevamente, entonces los compartimientos anterior, lateral, medial, posterior, con todas las estructuras que deberíamos al menos aprender a identificar, en dado caso que nos llegue patología asociada o el diagnóstico que esté relacionado. Entonces, muchas gracias.